La primera de todas, sigamos hablando de ese discurso de al rey. Dijo directamente su majestad que contamos con una sociedad fuerte y un estado sólido. No sé si tenemos una sociedad fuerte, porque la mitad de la sociedad la tenemos podrida ideológicamente y el estado sólido, majestad, bueno, a ratos, escúchenlo. Contamos, por tanto, con una sociedad fuerte y también con un estado sólido. Durante todo este tiempo, tanto los servicios públicos y básicos como las empresas en sectores esenciales han funcionado bien, procurando poner todos los medios a su alcance. La pandemia nos ha revelado aspectos que necesitan ser mejorados y reforzados, pero también nos muestran nuestras fortalezas como estado avanzado. Lo hemos comprobado, por ejemplo, con la eficacia y entrega de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestros cuerpos de seguridad, protección civil y servicios de emergencias y otros muchos servidores públicos que han demostrado su vocación de servicio, su plena sintonía con nuestra sociedad. Y Europa es también muy importante para afrontar esta crisis. Contamos con la Unión Europea que ha asumido un compromiso firme con la sostenibilidad y recuperación económica frente a esta pandemia. La Unión nos ofrece una oportunidad histórica para... Pues ahí tenemos las palabras de Rey. Es verdad, es verdad, que lo que sostiene a España es su gente, porque la administración pública es un auténtico caos y son las empresas, los trabajadores, los que pagan impuestos, los que se levantan a las 6 de mañana, lo que está manteniendo un Estado que está directamente en la UCI. Tenemos en el otro lado de Sky a nuestro querido Álex Navajas. Buenas noches. Don Álex, ¿cómo está usted? Jesús Ángel, ¿qué tal? Buenas noches y Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad. Bueno, hemos visto un discurso un poquito más arriesgado de lo normal, de Su Majestad, pero es un discurso que verdaderamente mata las pretensiones de Sánchez. Es un discurso donde, lógicamente, si hay que cumplir la Constitución, vayamos todos y él el primero delante para que se cumpla la Constitución y cumpla sus funciones. ¿O es un discurso, como han dicho algunos, que directamente, estos que sacan los famosos, es Zasca del Rey, le ha matado, le ha humillado a Sánchez? En su opinión, ¿en qué momento de la partida estamos? Pues mira, Jesús Ángel, yo lamento discrepar del jefe del Estado. Desde luego ver que estamos en un Estado sólido, pues, en fin, me preocupa bastante. Y a mí, además, me preocupa que el jefe del Estado se haya sumado a esta especie de corriente de añadir morfina, que es algo que hacen tanto los políticos como los medios de comunicación, de aquí no pasa nada, estamos mejor que nunca, somos una sociedad tolerante, democrática, avanzada, no como en el pasado. O sea, vamos a ver, eso es lo primero de manipulación política, ¿no? Entonces, ¿qué hay que decir? Todo lo malo y tal. Hombre, estamos en una situación, ciertamente, que no es buena. Estamos en una situación en la que las asociaciones de jueces, tanto progresistas como conservadoras, han protestado. Las asociaciones de fiscales, todo tipo de colectivos, por supuesto los partidos políticos, estamos a las puertas de una amnistía con los que quieren romper precisamente el Estado. Están las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado precisamente absolutamente desalentadas porque van a ver cómo aquellos delincuentes que ellos detuvieron se van de rositas mientras ellos y sus compañeros, muchos de ellos de baja por ansiedad, por depresión y algunos de ellos también por heridas físicas, van a seguir imputados. Hombre, majestad, yo, sinceramente, escuchando el discurso de Navidad, me dio una gran pena porque, insisto, me parece que es tratar de seguir dando morfina a la sociedad de no pasa nada, todo está bien, cuando no es verdad. Y luego, aparte de esa especie de confianza absoluta en Europa, que sí, que ya ha dicho Europa, que vaya a investigar bien lo del tema de la ley, de la amnistía, etcétera, etcétera. Yo, personalmente, tengo muy poca esperanza en Europa. Ojalá me equivoque. A mí, José Ángel, como a ti y a todos los que estáis ahí, lo que me interesa es el bien de España porque España somos todos. Entonces, a mí no me interesa solamente que a mí me vaya bien o a mí y a mi pequeño grupo, pequeño, grande de amigos y familias. No, yo quiero que a España le vaya bien. Pero me parece que no estamos yendo por el buen camino. Entonces, me tiene que escuchar. ¿Y cree usted que el jefe del Estado está cumpliendo las prerrogativas que le manda la Constitución en el caso que estamos en cuestión, en el caso de la amnistía y en el caso de llevar a Pedro Sánchez como candidato al Congreso de Diputados? ¿Usted qué piensa? Hombre, sí, le tenía que llevar como candidato a la presidencia del Gobierno. En fin, porque con Feijón no funcionó, pues tuvo que pasar al segundo candidato, que era el señor Pedro Sánchez. Pero lo que dice de la salvaguarda de la Constitución es que ya hemos roto muchas barreras. Hay un número en la Constitución que es clarísimo, donde habla de la unidad de España. Y es algo que no se puede cuestionar, la unidad de la nación española. Con lo cual, la consecuencia lógica sería, vamos a ver, si la Constitución consagra la unidad de España, todo aquello que vaya en contra de la unidad de España, y que estamos diciendo que es algo sagrado para todos los españoles, que lo hemos votado en la Constitución, significa que habría que quitar todos esos estorbos. ¿Por qué tenemos en España partidos separatistas legalizados? A lo mejor alguno dice, pero qué barbaridad, pero usted les quiere quitar la libertad de expresión. No, yo quiero hacer lo que se hace, por ejemplo, en nuestros dos países vecinos, en Portugal y en Francia, donde no están permitidos partidos políticos que lleven en su programa electoral que se pueda romper tanto la unidad de Portugal o la de Francia. Yo es lo mismo que quiero para España. Bueno, me parece que ni Portugal ni Francia son repúblicas bananeras. Vamos hablando de democracias. Entonces, ¿cómo es posible que la Constitución se esté diciendo una cosa? Que la unidad de España es indisoluble, etcétera, etcétera. Y a la vez se esté permitiendo que se atente contra esa unidad. Cambiamos una cosa, cambiamos la otra. Lo que no podemos hacer es mantener las dos, porque es una contradicción.